¡Dale, dale, aquí! ¡Dale! ¡Hala, hala! ¡Juda de una vista! ¡Uy! Me gustaría hacer como él. Sí, entonces toma Frescabena Quaker la crecedora. Frescabena Quaker es rica, nutritiva y refrescante, y te ayuda a crecer. Crecer. Crecer a más no poder. Con mucha alegría, fuerza y energía, díganle a mamá que les dé Frescabena Quaker la crecedora. Ahora merengadas sensacionales, para tipos duros, difíciles de complacer. Nuevas merengadas Quaker, instantáneas y fáciles de preparar. Leche, merengada Quaker, hielo y lista. ¡Una deliciosa merengada! Nuevas merengadas Quaker con sabor a fresa, chocolate y mantecado. ¡Esto sí es merengada! Tres deliciosos sabores de las nuevas merengadas Quaker. ¡Como en las fuentes de soda!